El dolor tiene su valle La crueldad remolina a culpables e inocentes Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Por senderos y caminos van llegando peregrinos Cada cual lleva el destino de pagar vida por vida Y los odios hacen cola y a la muerte no está sola Como el mar tiene sus olas, cada cual tiene su herida Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Ya recogen en vasija sangre y lágrimas las hijas Que el pecado en su prolija plantación ha cosechado Y vasallos de su cría ya se alejan pues el día De pagar sus herejías al final terminado Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Sube tu bandera que el amor no ha muerto Mira, no pierdas tu puesto Gracias.